De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hemos comenzado bien, así es, estamos contentos y pues estamos alegres en el Señor siempre Acuérdense que esa alegría es esperanzadora es una alegría con apellido Y más si estamos viendo nuestro buen pastor que somos esas ovejitas regalonas del Señor que es el pastor que me conoce, me guía me da agüita, me lleva a donde está el mejor pasto me lleva a donde está la mejor agüita ahí me lleva para que yo sea feliz pero tengo que dejarme guiar dijimos, ¿no es cierto? bueno, vamos a ver qué seguimos hoy día qué seguimos hoy día con nuestro buen, buen pastor y acá nos dice este buen pastor en Juan 10, 10 lo siguiente el ladrón va al rebaño únicamente para robar matar y destruir yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud palabra del Señor palabra de Dios ¿qué está haciendo? ¿qué hace el ladrón cuando va a los rebaños? va a destruir va a matar a eso va el ladrón y muchas veces se viste de ah, de pastor ¿para qué? para elegir a los mejores y boom, y se va y él dice pero yo he venido a dar vida a los hombres para que la tengan en plenitud no una vida mediocre hermanos queridos como estamos acostumbrados aquí a vivir a pasar el tiempo sí, como sea no, el Señor te quiere pleno te quiere lleno de vida te quiere que vivas en plenitud a eso vino vino a la vida para que tú la tengas y la tengas en abundancia que si no que si seguimos viviendo así de ver así que un día sí que un día no según como amanezca voy a misa según como amanezca voy al grupo según como amanezca voy al retiro según como amanezca hago esto no, hermano querido no según como amanezca sino tengo voy a hacerlo si Dios quiere me va a acompañar pero no va a depender de mi flojera porque Satanás te aprovecha y te empieza a mostrar todo lo negativo de las cosas ¿para qué te vas a levantar? pero mira el grupo tan lejos que queda ¿te fijas? y él dice he venido para que el hombre tenga vida en plenitud no vengo a robar no vengo a quitar la paz todo lo contrario vengo a dar la paz y nosotros nos dejamos llevar ah, por este mundo egoísta que piensa solo no, vive tu vida tu vida tu pinta si quieres lo haces si no quieres no ahí nos tiene envedido Satanás hermanos queridos pero tú y yo sabemos que tenemos un pastor que nos vino a levantar que nos vino a cuidar y que nos vino a dar vida y en plenitud y eso quiere que tú mismo lo lleves a los que están decaídos a los que están tristes a los que están ahí por un camino que no son felices ahí está el Señor que espera para que tú vayas y le digas vamos volvamos al camino de la verdadera felicidad el Señor quiere que seas libre de pecado y vivir en su alegría y en su amor yo quiero construir mi casa sobre la roca yo quiero construir mi casa sobre la roca la roca que salva en tiempos de tempestades la roca segura está frente a mí si hiciera lo que él me pide sobre la roca sobre la roca alzaré mi casa y podré llamarle señor mi señor mi señor no quiero construir mi casa sobre la arena mi casa sobre la arena oh no lo quiero construir mi casa sobre la arena 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 que se disuelve y se pierde en la nada prefiero la roca prefiero la roca prefiero la roca prefiero a Jesús la roca que salva en tiempos de tempestades la roca segura está frente a mí si hiciera lo que él me pide sobre la roca sobre la roca alzaré mi casa y podré llamarle señor mi 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 señor